Canel, tú y toda tu red tienen la cara durísima y te voy a explicar por qué. Hablas de la tarea ordenamiento. ¿Cuál ordenamiento? Mira para acá. Esta libra de ají cuesta 35 pesos en la calle, porque en los lugares donde venta la población no se la vendes. Esta cebolla, 12 pesos. Este huevo, 10. Esta ínfima cabecita de ajo valen a 2 por 25, 12.50 esta cabecita de ajo. Sin contar esto que te voy a mostrar ahora. Esta libra de carne de puerco con hueso le está costando al cubano de a pie, que tú no la vendes en ninguna otra parte, está costando a 80 pesos la libra. Sin contar que el arroz, que es un plato básico en la comida cubana, esto que está aquí está costando 35 y 40 pesos. Y mira, no tiene ninguna calidad. Es un arroz de barrillo, lo último, porque eso es lo que tú le das al pueblo, que tú no consideras macho. Yo te pregunto ahora, a ti, a Murillo, al otro y al otro, ¿hasta cuándo es la cara dura de ustedes? ¿Hasta cuándo es la explotación? ¿Hasta cuándo es el hambre? ¿Hasta cuándo es la falta de expresión? Retírense, que todos ustedes son una banda de delincuentes. Gracias.